¡Hola! Hoy vengo a grabar un vídeo para Stamperia Friend con la colección Spring Botanic que me encanta y bueno voy a utilizar probablemente sólo esta hoja y poco más vale vamos a ir viéndolo comenzamos el lienzo que voy a utilizar es de 50 centímetros de diámetro o sea es un buen lienzo vale lo voy a dividir con cierta cinta de carrocero en alguna parte porque más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer sin más tampoco ya veis que no mido si me queda más recto menos bueno vamos a intentar que quede un poco recto porque voy a dedicar el lienzo a diversas partes que tengo mi cabeza que más que explicaroslas las vais a ir viendo ¿vale? como voy a trabajar con sprays vale voy a poner cerrar mi mesa mi superficie de trabajo con papel de periódico ¿vale? para manchar lo menos posible como ya no tengo dividido con la cinta de carrocero pero tampoco quiero que se me manche mucho alrededor voy a poner un poco así de papeles que tampoco pasa nada si se mancha porque también voy a utilizar luego sprays pero bueno es una manera mía de cubrir un poquito por lo menos que no me quede un manchurrión ¿vale? más o menos así y en principio voy a empezar por el color mix medial acuacolor de estampería color naranja siempre lo pruebo un poquito en un papelito porque aunque lo acabo de probar no me ha gustado ahora de repente cómo funcionan de hecho veis quiero que queden así que quede un poco raro nada lo que no me gusta por ejemplo son las manchas las gotas pero la verdad es que no me funcionan muy bien las boquillas así ¿vale? lo mismo voy a elegir otro color voy a secar un poquito voy a utilizar este color pero como no me funcionan bien las boquillas no sé por qué lo he pasado a otro spray ¿vale? a un botecito de estos y aquí sí que voy a ir haciéndolo así un poco sin más tampoco por todo ¿veis? con un poquito de cuidado para darle un poquito de sombra ¿vale? ahora voy a hacer lo mismo con otro color aquí en los extremos es decir voy a pasar esto aquí este aquí y este aquí ¿vale? y ahora vamos a hacer esta parte que luego obviamente se me quedará la rayita entonces ahora ya voy a quitar el papel porque me da igual entrar un poquito más a ver si lo quito ahora lo único que me interesa es no me importa meterme un poquito en el anterior porque tampoco quiero que se vea este corte pero sí que no quiero tampoco manchar todo el resto ¿vale? y ahora voy a utilizar un poco el color pero al revés ¿vale? voy a hacer primero un fondo así ya veis que tampoco me vuelvo muy loca aprovecho y le doy un poquito así en los bordes lo vamos a secar un poco y voy a hacer lo mismo pero con el naranja en esta ocasión bien ahora lo que voy a recortar es ir recortando estos bichitos uno a uno con los sellos y la versafine smoke grey voy a estampar por el lienzo bien con los sellos también de estampería he estampado un poquito con la versafine smoke grey tampoco pretendo que se me vean mucho por eso he elegido este tono si quisiera que se vieran más hubiera elegido el negro ¿vale? pero no es mi idea simplemente poner un poquito ahí los sellos ¿vale? y ahora ya iríamos colocando un poco todos los bichitos como queramos voy a hacer primero una composición luego voy a poner algunos así en 3D voy a aprovechar también estos fondos de los sellos para utilizar alguno bien más o menos los tengo así colocados ahora les voy a poner en 3D y les voy a entintar bien he cortado también unas tiras de papel que con la tijera le rasgaba así en los bordes para poner en estas zonas de aquí haciendo como un marco pero también los voy a entintar aquí pondré algún detalle y aquí también así que de momento lo primero que voy a hacer es entintarlos voy a entintar con la... a ver... walnut stain bien ahora con almohadillas 3D los voy a ir poniendo en altura bien he puesto esta chapita no sé si la veis con una de las palabras que venía en la colección ahora estoy componiendo un poco esto y lo que estoy haciendo es con estos pinchitos que tenía de tinjol estoy metiendo un trocito de papel también de la colección que venga escrito como si fueran los nombres de los bichitos que la verdad que yo de esto ni idea con lo cual voy eligiendo un poco partes que me gustan recortándolos los entinto y les pongo el cartelito y así de sencillo también he recortado este redondito de la colección ¡ay! se me cae y lo he puesto en 3D ¿vale? pero ahora todavía me falta poner aquí alguna cosilla así que voy a seguir montando un poco esto que ya veis que no tiene ninguna dificultad sí que es verdad que elijo alguno de los carteles así grandes para los bichitos más grandes lo recorto un poco a mi voluntad tampoco me da igual un poco torcido, recto no estoy teniendo en cuenta eso ¿vale? simplemente es una decoración como me cuesta abrir un poco estos pinchitos meto un poco el cúter lo abro un poco lo meto y ya lo encajo y a partir de ahí lo muevo para un lado o para el otro ¿vale? en este caso y los clavo así un poquito en diagonal ¿vale? porque la idea es que luego el cuadro vaya así rectito ¿vale? y si entonces se puedan ver si en un momento da un necesito le pondría una puntita de cola ahí pero en principio no le voy a poner nada ¿vale? voy a seguir un poco poniendo cartelitos bien, he recortado este cartel también le he puesto unas esquineras así pequeñitas y lo voy a poner aquí en 3D pero antes lo voy a entintar también con la Distress Ink la Distress, perdón la Distress Walnut Walnut Stain le voy a dar un poquito y la voy a colocar aquí en 3D estas flores las he cogido son de Marius de Scrap Hobby ¿vale? y las voy a poner aquí porque veo que da luz tampoco le quiero cargar mucho más al proyecto voy a ponerle almohadillas 3D aquí con esta tarjeta que he recortado voy a pegarla así solamente y voy a hacer como un bolsillito en el que voy a meter unos tags también de la colección vamos a entintar también toda la tarjeta perfecto y esta simplemente la voy a pegar ahí un poquito más adentro dejo aquí abertura dejo primero que se seque y así ahí podré meter unos tags y ahora estas flores simplemente les voy a cortar un poco el rabito y las voy a pegar aquí y ahora voy a recortar las tarjetas los tags para poner aquí bien y así me ha quedado el lienzo ¿vale? le he metido aquí unos tags de la colección ¿vale? así las flores estas de Scrap Hobby y el resto es todo de estampería ¿vale? luego probablemente en la foto apreciaremos mejor estas tarjetitas así que tienen un poquito de relieve y los animales que también están en 3D lo que pasa es que aquí no tengo espacio suficiente como para mostrarlos como veis tengo aquí de fondo a mi perra ladrando pero bueno eso no quita para que os despida con este vídeo para estampería frente bueno espero que os haya gustado si es así ya sabéis le dais al like y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima